¡Bienvenidos señoras y señores! ¡Holando en algo! ¡Esto es lo más top! ¡Porque aquí en lo más top! Te traemos los mejores videoclips Así que vamos a dejar de joder ¡Y vamos al videoclip! ¡Petamos de bailo! Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto es porque es fea Saben que en el pedo le doy Llama a mi casa y me cargo sea Ea, ea, ea La chonga como desea Con ella de ahí estoy Me escriba el Facebook y mensajera Es mensajera Si no le contesto es porque es fea Saben que en el pedo le doy Llama a mi casa y me cargo sea Ea, ea, ea La chonga como desea Con ella de ahí estoy Me escriba el Facebook y mensajea Me mensajea Yo te dije que en Jorza no te voy a dar Me pedís un beso pero anda a cagar Ni con una rama te voy a tocar Porque yo contigo no quiero andar Yo te dije en Jorza no te voy a dar Me pedís un beso pero anda a cagar Ni con una rama te voy a tocar Porque yo contigo no quiero andar Si no le contesto es porque es fea Saben que en el pedo le doy Llama a mi casa y me cargo sea Ea, ea, ea La chonga como desea Con ella de ahí estoy Me escriba el Facebook y mensajea Me mensajea Eh 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 Deja de mirar Deja de mirar Yo no te aprende uno de bobo Mala p***o Mala p***o Deja de ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale ¡Venos espectaculares! Tuvo el videoclip, señores, señores Esta fue una edición De lo más ¡Todo! Yo tenía flor de bairro Pero ni acá, ni acá Ni acá Te amo Te amo Te amo Chao Perfecto Quimi